Ya llegó el triste, estamos todos. La banderina y con la hermosa, como si fuera la inmaculada. Y decía el chavarillo, ¿a qué voy a traer si en la vivienda murió la que me cogió a mí? La banderina y con la hermosa, como si fuera la inmaculada. La banderina y con la hermosa, como si fuera la inmaculada. La bandera y con la hermosa, como si fuera la inmaculada. La bandera, como si fuera la inmaculada. Y con el grito de los diamantes, la semillana que hace más. Y en el brazo de aquel amante, cuyo de España latiría. Y el terror no ha acabado, al silencio de mi flor Como me ha hecho un desgraciado, sin ti que voy a ser yo Trinidad, mi trinidad, la de la puerta real La rita de la serena, por la niña tu mataré Yo te tengo como humana, algo en tu vida eterna Te vienes la mirada, de donde nadie se puede la gloria Ay, trinidad, mi trinidad, mi trinidad Ay, trinidad